Acompañarlos esta mañana, así es, 7 con 31 minutos y por supuesto espero que ya esté desayunando, aprovechando de esta mañana, que se mantiene agradable pero también fresca, así que alguna bebida caliente para iniciar este miércoles, así despedirnos también de este mes de enero y es que en el territorio mexicano, no solamente las bajas temperaturas se mantienen como tendencia, sino también precipitaciones. Usted siempre precavido al salir de casa y es que estas se presentan en puntos del occidente, centro y también en el norte del país, una vaguada en altura, así como también la humedad del Pacífico, generan estas condiciones de lluvia, así que también hay que tomarlo en consideración en sus planes. Si tienes planes fuera de casa, bueno aprovecha por la mañana y por la tarde, 12 grados como mínima máxima de 20 durante esta jornada al llegar la tarde y ya durante la noche llega el descenso con 17 grados, 30% de probabilidad de lluvia si tiene actividades fuera de casa, va a realizar ejercicio, lavar el coche, bueno tome en cuenta ese 30% que es en algunos sectores, recordándole que es de territorialidad. Ya llegando el día jueves, primero de enero, primero de febrero, perdón, 14 con 24 grados, tenemos también precipitaciones en un 20% que no solamente se extienden hasta el jueves, sino el viernes. Para los que les gusta el calorcito, vea las temperaturas que nos acompañan esta semana, 30 grados como máxima para el día viernes y sábado, actividades al aire libre, se presta perfectamente, hay que aprovecharlas, disfrutarlas, por supuesto mantenernos hidratados también con estos cambios en la temperatura, sobre todo porque esto se extiende para el día domingo, a pesar de que llega este frente frío, vea como las condiciones se mantienen, muy agradable sin lugar a duda, pero el día lunes ya nos recibe con este descenso en la temperatura de 16 hasta 23 grados, una semana llena de cambios e inestabilidad, pero sí, perfecta para disfrutar actividades fuera de casa. En otros puntos, también al norte de 12 grados como mínima, máxima de 23 a 22, esto en gran parte del territorio, Anáhuac, Lampazos, Bustamante, Agualeguas y Villaldama no se quedan atrás, así como Sabinas Hidalgo, 12 con 22, la lluvia completamente descartada, si acaso un 20% que se extiende el día viernes y sábado con temperaturas de 30 grados, descenso que llega el día sábado hasta los 22. Hablando ya de puntos del sur el día de hoy, sin excepción esas precipitaciones, por supuesto que nos estarán acompañando con temperaturas mínimas que van desde los 12 a 13 grados, también para Galeana y Doctora Arroyo, ya lo sabe, estas temperaturas van en descenso de 7 a 8 grados, las mínimas siguen siendo de un solo dígito, así que salga de casa con esa chamarra, un suéter, porque lo va a necesitar y sobre todo ese paraguas en mano, porque también durante esta jornada llegan las precipitaciones por la tarde y por la noche en estos puntos. Linares 12 con 21 grados, el día de hoy ya llega la lluvia en un 30%, jueves un 20% y ya también el calorcito a partir del viernes y sábado se hace presente por la tarde, así que esa ropa cómoda para disfrutar de estas temperaturas un poco más altas en este mes de febrero. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna llena, esto hasta el día viernes, dándole la bienvenida a una luna menguante, 5 de la tarde con 18 minutos. Con esto me despido, con detalles meteorológicos, por cierto, quiero recordarle que hay que aprovechar la temporada de descuentos a todo hogar en del sol, con súper promociones en artículos para la casa, sartenes, licuadoras, planchas, cobertores, todo tiene descuento, por ejemplo, todas las toallas tienen el 20% de descuento y los electrodomésticos de cocina y las planchas con el 20%, recuerden también que las rebajas continúan, descuentos de hasta el 50% en ropa, hogar, electrónica, en todos los departamentos. Y les digo adiós con un buen consejo, ¿quieren ganar dinero en todas sus compras? ¿Quiere disfrutar de promociones exclusivas? Además, regístrense en el club de cliente frecuente en su tienda del sal favorita. Que siga teniendo excelente mitad de semana, es un gusto estar con ustedes, buen provecho si está desayunando y quédense que hay más aquí en Telediario. Ánimos, por supuesto, listo para disfrutar, pero muy al pendiente también de lo que sucede en el territorio mexicano para que usted salga de casa sin preocupaciones a lo largo del día de hoy. Es que las precipitaciones se van tornando más importantes durante estas siguientes 24 a 48 horas. Ingresa la humedad desde el Pacífico, generando estas condiciones de lluvia a lo largo del occidente centro. Pero vea también cómo puntos del norte se mantienen con estas condiciones. Una vaguada en altura también favorece a esto durante las siguientes horas y un frente a frío que se aproxima para los siguientes días. Vámonos a la información del día de hoy. Arrancamos con 10 grados, se mantiene parcialmente nublado. Ya durante la tarde 22 grados, también con lluvia de manera matutina y vespertina. Recuerde que hay que prepararse con ese paraguas. Ya lo habíamos adelantado para que usted salga bien listo, conduzca con cuidado, tome su tiempo. Y ya durante la noche esto se descarta con 15 grados. Jueves, viernes y sábado, semana llena de cambios. El día jueves 11,20 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Ya vemos cómo aumenta, pero viernes y sábado, inaugurando el fin de semana, lo que sí es tendencia son las temperaturas de un solo dígito nuevamente. Frío tempranito 6 grados y recuerde aumenta cálido por la tarde. Vamos ahora a otros puntos del Estado de México. En Atizapán 10,20 grados, Tlalepantla y Naucalpan también con estas condiciones. En Catepec 11,21 como lo es en esa, mayormente nublado, si acaso precipitaciones a lo largo de esta tarde. Así como en Puebla 11,22, la lluvia se descarta este día miércoles. Miércoles, pero presta atención porque a partir del jueves, 50% de probabilidad de lluvia. Y nuevamente esta tendencia de a partir del viernes y sábado, ya las temperaturas de un solo dígito regresan 7 grados como mínima. Toluca 4,16, la lluvia ya se descarta, pero el día de mañana esta regresa. Hay que estar muy al pendiente. Aquí les estaremos actualizando todos estos detalles. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena. Esto hasta el día viernes, 2 de febrero. Le damos la bienvenida al segundo mes del año y a una luna menguante. Que siga teniendo excelente mañana. Un gusto estar con nosotros.